Bueno banda, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar al nuevo pase de Valorant, espero que les guste. Reaccionamos ahora. Bueno, wey, cambiaron el de este, el intro, este está chido, eh. Me gusta, me gusta. Ok, vamos a ver el pase de batalla. A ver, ¿qué nos trajo el pase? Ok, un nuevo Stinger. Wey, este no Stinger, ¿este qué chingas es? Es una frenzy. Ah, qué pendejo. Ok, está chido. Me gusta. Un chile, wey. Ok. Este es Omen. Wey, oh wey, what the fuck is this? No sé qué sea esto. Maybe es un teaser para el nuevo agente. Wey, ¿qué es esto? Porque se parece a Omen, pero nunca he visto algo, algo similar a eso. What? Dando la clase que en, en el, en la primera fila, muy rara la vez que se ha visto. Ok, el nuevo banner. Me gusta. El, el pájaro de este, Soba y Sky. Este está chido, wey, porque literalmente siempre pasa esto, wey. Nada más sale tu fucking boca y tu arma, wey, antes de cagar. El Chimber. Chido. Radiante Point. Ok, ¿este quién es? Este dragón. Siento que lo he visto, pero la verdad no sé exactamente quién es. Se me, han visto el juego que se llama Rampage. Se me afigura eso, como el monstruo y rompiendo las ciudades Rampage. Ok, un body, muy average. No sé qué lobo este, pero este lobo se me afigura como un lobo de este, de un juego que estilo, estilo Legend of Zelda, algo así. No me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero parece ese lobo. Ok, un cuadro. Oh, este está chido. El cuadro, wey. Ok, un gun body de un, este, vampiro. Por razones, quería hacer un chiste, pero por unas razones no lo voy a decir, porque luego me... Luego gente se infurece. Oh, no mamen, wey, el título. Ok, no sé si me gusta esta arma, esta está rara, o sea, como las curvas, no sé qué representa. Parece estilo Omen, pero la verdad no sé qué es. Otra K.J. esa está chida, me gusta K.J. con los vasos. Ese es otro dragón Que sea otra vez estilo Rampage, me gustan estas Siento que están simples Chidas y estilo Rampage Two thumbs up Muy fácil, muy fácil Muy good Tenemos ¿Cómo se llama? Fade Se me olvidó su nombre Tenemos a Fade aquí planeando Algo con su perro Creo que es un gato, según esta madre No es un perro, creo que lo llaman gato Ah, una monster truck Ok, chida, chido buddy Oh wey, la ulti De Phoenix, wey, siempre te navajean Por atrás, ese está funny Muy chistoso, muy muy común Una nueva phantom, me gusta esta phantom No sé, siento que está chida Esta es una buena phantom Y la agarras en el tier 5 Que se me hace chida Bueno, o grado 25 Ok, este es del otro mundo Tarjeta de... Al límite de todo Esta de ser del otro mundo Los que no saben El lore de Valorant Tiene dos mundos Tiene el mundo, digamos A donde nosotros estamos Y hay otro mundo A donde se está muriendo Y pues, por eso vinieron a nuestro mundo A agarrar Radionita Algo así, no me equivoco Está chida La KJ con sus mollies, wey Literalmente, este soy yo Siempre volando Saliéndome de ahí Ok, otro spray Este es el nuevo agente Es el nuevo agente, ok Jugando a agarrar los gatitos ¿Cómo se llaman estos juegos? En este... México O en Latinoamérica Ese se llama Claw No sé cómo se digan en español Este es chido, chido Una Bulldog No me gusta mucho Por alguna razón La skin no me gusta mucho Para el Bulldog Esta Esta chida Es una galleta Ok Esta parece una Oreo No, una Chips Ahoy Chips Ahoy Hay una Chips Ahoy Que las venden y se parecen a esas Chidas Muy chidas Ok Este es Viper Viper No Viper Es una científica So maybe está haciendo el nuevo agente Este está Goat, eh Este zorrito Parece Ninetales Está chido, eh Es Sprite de Ninetales Hay otro perro Que se parece a este En otro juego Lo voy a buscar Y se los voy a poner aquí Ahí Ahí Yo sé que existe este Lo he visto en otro lugar Pero está chido Me gusta ese Sprite Esta Guardian Está chida Está chida Ok Beard Puppy, wey Así se llama Beard Puppy Ojo Me gusta el título Beard Puppy Este literalmente soy yo Siempre Este Sprite Es uno de los mejores Sprites Cuando Cuando agarran el Insta Pic Jet, wey Le bajan un porcentaje, wey Y ocupa Ocupa que lo curen, wey Wey, este es el nuevo teaser O sea No sé que sea esto Como un casco ¿Qué es esto? Siento que es el nuevo teaser De De Del nuevo agente Que va a venir, eh Ah Este es el robot Que está Sage Si no me equivoco En el trailer de Sage Cuando fue este Dulista Sage Mató a todos estos robots Si no me equivoco Ok Otra vez el Ninthos Me gusta esta Pistola Muy good Muy good Me gusta como se ve Se ve muy bonita Honestamente Me gusta Está chida Omen Derritiéndose Ok El spray está ok No lo entiendo Por qué lo pusieron Oh my god Este está chida Este es que yo Muriéndose Ok Yo nada más Viéndolos No sé Pero está chida Me gusta Me gusta que tienen A Nian Phoenix Jet Y a la KJ Muy buena Ah No le Spray Encerrados No le entiendo Por qué Me gusta Porque es Jet Jet I'm a Jet Ah Pero no entiendo Por qué Porque son dulistas InstaPick No le entiendo No le entiendo El lore O por qué Lo está haciendo Güey Un gatito Pegándole una ardilla Con nueces Güey 100% 100 de 100 Güey El mejor Es el mejor spray De la nueva temporada Díganmelo puesto Oh Y también una bundle Ojo Güey Siento que la temporada pasada Nada más te dieron una bundle Y esta vez te están dando Una bundle Y una phantom Ok Me gusta Me gusta Ey El mapa de split Es el mapa de split O Qué mapa es este Son dos mapas Split Qué mapa es este Parece split O es un nuevo mapa Alguien sabe qué mapa es este Creo que sí es split Creo que split La verdad no tengo la menor idea Creo que sí es split Ok Un cerebrito Desapareciéndose What the fuck Oh Güey Spray Nos vemos Güey Cuando tu fucking cerebro Se va a media partida Güey Y te dicen Qué chingado estás haciendo Güey Ese soy yo Güey Literalmente a veces Sí se me va el cerebro Güey Y me muero lo pendejo Ok Un conejo agarrando una fresa No entiendo Buddy Arandano Arandano Ok No lo entiendo Este es Esta calling card De De chamber Está chida La navaja Güey Lo que todos querían Eh Los voy a hacer sinceros No me gusta Creo que la de la temporada Pasada Estuvo mejor Se me afigura Como hace Tres temporadas Si no me equivoco Sacaron como la del maya Estilo maya Con el sol Se me afigura Algo así Obviamente no es igual Porque la otra era redonda Pero Similar A mi no me gusta Ahora te van a dar Una sheriff En vez de la classic Que No me gusta Como quedó Siento que hubiera quedado Mejor con el Este estilo Tal vez Pero bueno No me gusta Para él Para literalmente Para lo último Grinear hasta el Último Y te den esta Como que muy básica Siento que la de la temporada Pasada Lo que te dieron Estuvo mejor Estuvo más chida Y otra vez Vemos esto No sé que chingados Es el teaser Del nuevo agente Si no me equivoco El nuevo agente Va a ser sentinela Ya lo habían anunciado A ver Que más te dan Una monster truck Dorada Y pues otra vez El gatito de oro I mean Estuvo chido I mean Está chido El pase Honestamente Si lo tuviera que dar Del 1 al 10 Que le daría Yo honestamente Le daría Un 6 Está muy básico Siento que La temporada pasada Estuvo mejor Los phrases Estuvieron mejor Creo que tenían Más Cosas Los banners O los de estos También habían mejoras Hay unos chidos Como estos Siento que la temporada pasada El número 10 El banner Que tenían Para el número 10 El que te regalaban Estuvo mejor Era el pixelated Los prices Están mejor Hay unos Prices chidos Aquí Pero Sobre todo Tal vez le doy un 7 Actually Le doy un 7 Creo que estuvo Más o menos No estuvo Nada Grande Pero No sé Díganme ustedes Que piensan Este Van a jugar Valorant Van a granear Este pase O no Díganme En los comentarios Y los veo Hasta la próxima Bye